Bailar, así que vamos a despedirnos al movimiento sexy, un movimiento sexy. No como tú, no como tú, mira, hasta una cáscara de plátano me dejó mi hijo aquí, me va a resbalar. Gracias Alan Thatcher, nos vemos mañana en Despierta América, gracias por haberte trasnochado con nosotros y gracias por despertarnos todas las mañanas. ¡Nos vamos! Ha sido Contacto del Verano, gracias por acompañarnos, gracias Alan Thatcher por abrirnos tu corazón y sobre todo gracias a ti por desvelarte con nosotros. Gracias y nos vemos mañana, tenemos invitadas, no se lo pueden perder, aquí en Contacto del Verano.